Te vas Cuando tú me diste, qué caro estoy pagando por quererte Te juro que jamás había llorado, y todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte, pero nunca imaginé que de este modo Pero que yo te olvide no es tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo sueño Y ahora que te vas, despierto de mi sueño Para que pague por soñar lo que no debo Pero qué caro pagaré haberte amado Me dejas con la deuda y te vas Pero qué orgullo nos deseaste demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Pero qué caro pagaré haberte amado Me dejas con la deuda y te vas Pero qué caro pagaré haberte amado Pero qué orgullo nos deseaste demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final